En esta tarde aquí hemos venido a aprender de ti, aprender a saborear tu presencia en nuestra historia de vida. Alabado seas, Dios Santo, fuerte, inmortal y glorioso. Confirma a tu heredad, confirma a tu iglesia. Bendice a tu iglesia que peregrina en la Argentina. Bendice a todos los que estamos participando en esta jornada de espiritualidad y a los que podrán sintonizarnos de alguna manera para que tú puedas llenar todos los vacíos de su vida, para que puedas renovar su entrega, su confianza. Queremos depender de ti, queremos aprender a caminar en tu presencia. Llegaranos, Espíritu Santo, una pequeña comunidad donde podamos ser verdaderamente el pequeño rebaño de Jesús. Bendito seas, Señor Salvador nuestro, Redentor de nuestras vidas, Rey de los Reyes, y Señor de todos los señores. Purifícame, lávame, renuévame, restaúrame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restaúrame, Señor, te quiero conocer. Yo te invito ahora, hermano, hermana, que oremos por el Padre, por el Padre Miguel. Levanta tus manos hacia Él, pide la unción del Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo porque estás bautizado. Tienes autoridad para orar, para pedir, para aclamar. Pide el Espíritu Santo en este momento. Para que se manifieste con poder en la vida del Padre Miguel. Ven Espíritu Santo sobre su vida. Ven, derrámate, derrama tus dones, tus carismas, trae interpretación de las Escrituras, de servimiento. Ven Espíritu Santo sobre Él. de la vida del Espíritu Santo, de la vida del Espíritu Santo, de la vida del Espíritu Santo, Espíritu Santo, de la vida del Espíritu Santo, renuevalo y restaura el Espíritu Santo, renuevalo y restaura el Espíritu Santo, con su poder. Purificalo y lávale, renuevalo y restaura el Espíritu Santo, de la vida del Espíritu Santo, renuevalo y restaura el 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 Espíritu Santo, Aprendiendo a usar los carismas, los dones y los frutos del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, tomen asiento. Ya el Espíritu Santo ha tomado posesión de este lugar, de nuestra mente, de nuestro corazón. Le entregamos a Él este tiempo, un tiempo sagrado. Un tiempo en que seguramente el Señor te va a confirmar cosas que te estaban pasando. Quizás vas a poner nombre a experiencias, a situaciones de vida, porque vas a descubrir en esta tarde, hermano, no venimos a estudiar nada. Venimos a experimentar. Venimos a tener una experiencia de ser testigos de lo que Dios ha venido haciendo con nosotros desde hace un tiempo. Lo que hoy quiere hacer, que es el momento presente, el momento de gracia. Este es un kairos, una manifestación. Un lugar y un momento en que puede significar para nosotros un antes y un después en nuestras vidas. Y sobre todo a encomendarle al Señor toda la obra que quiere seguir haciendo a través nuestro. El objetivo de esta jornada es descubrir y aceptar las acciones del Espíritu Santo, como decíamos, los dones, los carismas, los frutos en nuestra vida. Y poniéndonos sobre todo en docilidad a estas manifestaciones que el Espíritu ya está haciendo con nosotros. Hay como una pequeña definición de cada una de estas palabras, dones, carismas y frutos, que la vamos a hacer para que ya de entrada, como lo vamos a nombrar y lo vamos a ejercitar durante la tarde, de entrada ya sepamos más o menos a qué se refiere. Repito, no es mi idea que esto sea una clase o que ustedes vayan como queriendo memorizar todo. De hecho, todo el tema ya está aquí en papelitos, que después si quieren lo pueden pedir a los servidores. Así que eso sirve también para que estén más atentos a lo que el Espíritu les quiera donar, les quiera revelar. Porque estos dones, carismas y frutos, ustedes ya los tienen. El tema es que los reconozcan, le pongan nombre, incluso hasta se abran a recibir en esta tarde mucho más del Espíritu. Cuando hablamos de dones, estamos pensando en ese día del bautismo donde a nosotros se nos ha dado la gracia santificante. Por eso se llaman dones lo que recibimos. Son dones en orden a nuestra santificación. Los dones, esos tienen un carácter permanente. Y ustedes ya saben cuáles son. Los estudiamos siempre cuando hacemos la catequesis de la confirmación. ¿Se acuerda cuáles son los dones? A ver. Muy bien. Parece que hay muchos catequistas aquí. A mí me lo enseñó una catequista en fama y ya en este orden. Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. Ya se puede morir tranquila la fulana porque yo todavía me acuerdo del orden en que me lo enseñó. Bueno, la verdad que no sé si está vivo o difunta. Bueno, donde esté y como esté, que Dios le dé la gracia que más necesita. Muy bien. Entonces, los dones, tengan en cuenta ustedes, son regalos que Dios nos lo da en el bautismo para que permanezcan. Esta es la palabra clave. Cuando ustedes tengan que hablar de los dones, saben que son permanentes. Y todo bautizado ya lo tiene. O sea, que te acabas de enterar que tenés estos siete dones. Los tenés porque lo has recibido en el bautismo. Y son en orden a que permanezcan en ti para que te hagas santo. Esos son los dones del Espíritu. Son gracias dadas en el bautismo para siempre. Pero fíjense que los carismas son manifestaciones también del Espíritu para la construcción, para la unidad, para la edificación de la comunidad. Por lo tanto, los dones, los carismas son transitorios. Los dones son permanentes. Los carismas son transitorios. Sirven para cosas concretas. Una manifestación del Espíritu para la construcción, la unidad, el bien común de la comunidad. Son manifestaciones ocasionales, por lo tanto, que el Espíritu nos da. Ya tenemos la diferencia entre dones permanentes. Carismas son transitorios, ocasionales. Y los frutos son esa manifestación exterior de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Ustedes se van a dar cuenta cuando los nombres, que es verdad, son exteriores. Son alegría, paz, paciencia, afabilidad, mansedumbre, bondad, fidelidad, templanza, continencia, castidad. Son efectos, son frutos. Cuando vos ves que hay personas que tienen estas cosas, alegría, fidelidad, bondad, mansedumbre, vos te das cuenta, ahí está el Espíritu Santo. Porque es un fruto. Entonces, en resumen, podemos decir que los dones, los carismas y los frutos del Espíritu manifiestan a Jesucristo. Jesucristo, el que viene a revelar el amor de Dios Padre, se manifiesta en nosotros a través de estas tres realidades del Espíritu. Que son los dones, los carismas y los frutos. ¿Verdad que es fácil? Muy bien. Estas tres divisiones sencillitas para comenzar. Miren, los dones del Espíritu Santo vamos a comenzar ahora, como les decía, no a estudiarlo, sino a vivenciarlo. Vamos a tratar de vivenciarlo. Todos estos siete dones que habíamos descrito al comienzo, vamos a hacer que el Espíritu nos lo revele, nos lo demuestre, que nosotros lo podamos sentir, que podamos vibrar sabiendo que en verdad sí, tengo don de sabiduría. Cuando yo vaya nombrando a cada uno, si explicando, dando algún tipo de definición, yo no quiero que me miren la cara, miren su interior, miren su espíritu y descubran esos dones dentro de ustedes, porque los dones son permanentes y ustedes ya saben que los tienen, porque están bautizados. No duden de eso. Los dones ya están en ustedes. Entonces, esto es lo primero que tenemos que decir. Los dones son como ese viento que va como soplando la barca y hace que la barca navegue así, con ese viento a favor que la hace recorrer dócilmente más fuerte. Cuando falta ese viento, evidentemente que los que van en la barca tienen que poner más fuerza, ¿no? Hay que remarlas, decimos, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, ¿cómo andás? Dice, remando en dulce de leche, dice él. No es porque sea diabético, sino porque, en fin, parece que la vida le suena así, remar en dulce de leche. Nosotros los cristianos deberíamos decir, con la gracia de Dios, no es bien porque estamos remando con viento a favor del Espíritu Santo. Qué lindo sería, ¿no? Que estemos convencidos de eso. Muy bien. Y cuando el Espíritu Santo sopla, nos lleva más lejos. Y nos lleva casi sin esfuerzo. A mí me gustó una vez que me predicaron esto, que el cristianismo es hacer la virtud sin esfuerzo. Si no te sale así, es porque todavía no sos cristiano. Qué bonito, ¿no? Cuando, dicho de otra manera, entonces, cuando el Espíritu sopla de tal manera, que vos te dejas llevar, te dejas llevar, y por lo tanto los dones, los carismas y los frutos son abundantes, porque no es fruto mío. Por ahí hay un servidor que nos va a ayudar, y vamos a escuchar ahora de Isaías. 11, 2, 3. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Quizás a algunos se sorprendan esta enumeración de los dones. Fíjense, viene de Isaías. Qué maravilla, ¿no? Es tan antiguo este don que Dios, desde siempre, pensó en regalarnos. ¿Para qué? Para que podamos vivir con intensidad esa fuerza renovadora del Espíritu. Cuando hablamos de esto, hablamos simplemente del amor de Dios. El Espíritu tiene como nombre amor. El Espíritu es amor. Y de esta manera nosotros podemos vislumbrar cómo aterriza, cómo acontece, cómo se desarrolla, cómo crece en nuestras vidas. Vivir a nivel de don del Espíritu Santo es dejarse guiar y conducir por sus divinas inspiraciones. Para eso hay que tener señal. Y no de Wi-Fi, sino la señal de la oración. La oración te comunica. Hay que andar buscándola a la señal. Y ahí donde la encontrás, ahí quédate. Y si de hecho ya estás en un lugar donde es difícil encontrar señal, hermanito, búscate otro lugar. Porque ahí no está. Ahí ya se terminó. Ahí parece que se acabó. Entonces hay que buscar la señal del Espíritu Santo. Vamos a comentar entonces brevemente sobre cada uno de estos dones. Y así para hacerlo bien pedagógico y para que ustedes se vayan diciendo che, pero qué fácil que es esto, ¿no? Las cosas de Dios son sencillas, son fáciles, son accesibles para todo. En realidad es para los pequeños y para los humildes. Por lo tanto, el que no entienda nada sepa que es un soberbio. Entonces, para los sencillos y humildes de corazón son estas cosas de Dios. Los dones, como son siete, lo vamos a dividir. Ya que nosotros en el alma tenemos dos potencias, la inteligencia y la voluntad. Para la inteligencia vamos a agrupar cuatro dones. Y para la voluntad, tres. No sé si sabían. El alma tiene inteligencia y voluntad. Y como son dones que residen en el alma, entonces, los cuatro primeros que vamos a nombrar tienen relación a la inteligencia, que está en el alma. Y los tres siguientes, relación, ¿a qué cosa? A la voluntad. Muy bien. Entonces, para la inteligencia tenemos el don de inteligencia, sabiduría, ciencia y consejo. Fíjense, sabiduría, inteligencia, ciencia y consejo son los que tienen que ver con la inteligencia, la potencia del alma, la razón. Muy bien. El don de inteligencia. Es el don que el Señor nos regala para comprender. Esta es la palabra clave. Ustedes la van a recordar siempre. La inteligencia como don, Dios te la da para comprender mejor a Jesucristo y todo lo que se refiere a Él. Llega un momento en la vida en que vos te haces carne de esta experiencia que va sucediendo, aconteciendo en tu vida, que de repente descubrís este don y las cosas es como que se aclararan. De repente, ahora comprendo. Ahora comprendo. Y a veces te pasa por algo que sucedió en tu vida y que te pegaron un sacudón y entonces tenés tiempo para hablar con Dios. Dios se te revela en una palabra, en una circunstancia, en el testimonio de un amigo, de diferente forma, y resulta que de repente, ahora veo. Esta semana recibí un mail de una chica que me decía y hace días que me decía no lo veo, padre, no lo veo. Cosas que yo le decía, ¿no? Gloria a Dios, hace un par de días me escribe, padre, ahora puedo ver con mayúscula y entre comillas. Es eso el don de la inteligencia. Cuando de repente vos te das cuenta que ahora sí comprendes lo que antes te parecía que no se podía comprender, ¿no? Actúa cuando a uno se le revela con una gran unción. Es como que te corría en un velo. Vos veías así como medio poco claro y acá se corre un velo y resulta que por una frase de la escritura, una parábola, una imagen, una figura, algún simbolismo litúrgico, a través de los signos nosotros comprendemos. ¿Saben? Los seres humanos comprendemos a través de los sentidos. En cambio, los ángeles dicen que tienen un conocimiento que se llama a priori, que quiere decir antes de los sentidos. Nosotros comprendemos porque vemos, porque tocamos, porque olemos, porque sentimos. Los sentidos son fundamentales para comprender. Entonces, de repente, yo veo una imagen de la Virgen y se me revela algo que yo no estaba comprendiendo antes. Ahí actúa el don de ciencia, de la inteligencia, inteligencia para comprender. En las personas contemplativas, Dios actúa muchísimo con este don, porque en su silencio contemplativo y sin estudiar, es como que saben todo. De repente, se dan cuenta que han comprendido algo que antes no lo sabían o que no han estudiado. Las personas contemplativas tienen ese tipo de oración más en silencio. Las potencias están como más dormidas. Y miren qué curioso, cuando se duerme la potencia de la razón, resulta que Dios da inteligencia. Es como por osmosis que te entra, ¿no? La ciencia de Dios sin estudiar. Creo que era Santa Teresita la que decía, se paraba frente a las bibliotecas, ¿no? Y miraba así todas las bibliotecas. Y le daba gracias a Dios por no haber tenido que leer todos esos libros. Mire, de paso, qué economía hizo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque Dios se revela con el don de la inteligencia a las personas contemplativas de una manera mucho más profunda. ¿Cómo se lleva? Ya voy a hablar que nosotros también podemos tener vida contemplativa, incluso aquí en el mundo. Pero bueno, esto simple que hemos dicho del don de la inteligencia, nos vamos a preguntar, ¿cómo se usa? A ver, padre, ¿y cómo se usa eso? Eso que vos ya más o menos estarás tanteando dentro tuyo si te ha pasado, si no te ha pasado. Yo por las caras que veo cuando voy hablando, las personas me van haciendo con la cabeza de que sí, que entienden, que son partícipes de esa experiencia, que de repente te has dado cuenta que ahora comprendes cosas que antes no comprendía. Jesucristo se revela, Él y sus cosas. Entonces, ¿cómo se usa? Hay un tema que a mí me apasiona y les cuento que estoy escribiendo ahora un nuevo librito sobre la familia de Betania, porque en Marta, María y Lázaro nosotros tenemos como las tres edades de la vida espiritual de un cristiano. Son tres etapas de la vida espiritual a las que podemos acceder. Todos empezamos por Marta, cuando conocemos a Dios y un poquitito lo conocemos y ya queremos empezar a hacer cosas para Él. Queremos hacer bingo, rifa, toda la cosa. Nos empezamos a mover y a trabajar, porque yo le quiero devolver lo que me ha dado. Y entonces empieza la actividad, el activismo, ¿no? Marta, 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 Marta. Hasta que Jesucristo viene y te dice, Marta, te afanas y te agitas con muchas cosas y solo una es necesaria. María es la parte contemplativa. María es la parte de esa mujer que ya ha hecho aquella actividad para comprarlo a Dios y de repente descubre que a Dios se lo conoce más estando a los pies de Él. Aquí veo que hay algunos hermanos que hacen el escrute de la palabra conmigo y ellos me escuchan hablar de esto más seguido que los demás. Yo digo que María es la contemplativa que escruta la palabra. ¿Qué hace María a los pies de Jesús? Escrute de la palabra porque ella está delante del que es la palabra, contempla la palabra y la palabra se le va haciendo carne en ella, se le va tallando en su corazón mediante el escrute de la palabra. Eso es María. Marta, la activa, María, la que escruta, la contemplativa, pero que todavía necesita darle muerte a su yo, al yo egoísta que todos tenemos. Ese yo, cuando el Señor te regala la gracia de pasarte a la etapa de Lázaro, ese yo se muere ahí y viene la muerte mística. Es una muerte misteriosa que los místicos de la iglesia la han descrito según su propia experiencia, San Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, la han descrito como una noche, una noche del sentido donde se purifica la inteligencia, se purifica la voluntad, la noche de la fe, la noche del espíritu, perdón, la noche del espíritu que es purificación de la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, en nuestra vida de Marta, el don de inteligencia tiene su apogeo en la meditación. Estas tres edades de la vida interior, Marta, María y Lázaro, es el alma que ora, sos vos y soy yo, aquí no hay varón ni mujer. Estoy en Marta, decimos. ¿Por qué? Porque estoy en el descubrimiento de las cosas de Dios, me afano y me agito, lógicamente, por compensar al Señor que me ha dado tanto y yo también quiero hacer mucho por Él. ¿Y cómo se manifiesta en mi vida de oración el don de inteligencia? Sobre todo a través de la meditación. Ustedes se habrán dado cuenta, el que está en Marta primero empieza a orar vocalmente. Empezamos a orar. Yo me acuerdo cuando descubrí al Señor allá en Famayá, en la acción católica cuando era chiquito, rápido empecé a rezar el rosario, oración vocal, porque necesitas orar. ¿Y qué podés hacer? Lo que la iglesia te enseña. Después, me acuerdo que el sacerdote que nos guiaba nos empezó a poner delante de la palabra y nos empezó a enseñar a hacer meditación. Que la meditación es la segunda forma de oración en la que nosotros, por ejemplo, leemos un pedacito del Evangelio, leemos una escena del Evangelio, un pasaje, cerramos el libro y con la mente, con la inteligencia, así se usa el don de inteligencia, empiezo a ponerme en el lugar de los personajes. Empiezo a saber, por ejemplo, los reyes magos. ¿Qué hicieron? Adoraron. ¿Cómo adoro? ¿Cuál es mi postura de adoración? En fin, la inteligencia empieza a trabajar en el periodo de Marta con este don para ayudarme a pasar de la oración vocal a la oración de meditación. ¿Sí? No se resistan en pasar de una forma de oración la vocal, que es la primera, la que nos enseñan las abuelas. pasar de una vez a la siguiente. Es un escalón más. Es la oración de meditación y ahí van a usar el don de la inteligencia. La inteligencia se les va a abrir, se les va a correr el velo a través de la meditación y ustedes van a estar dando un salto impresionante en su vida espiritual. Así se usa entonces este don. En nuestra vida de Marta el don de inteligencia entonces se esplaya, crece, se multiplica y le sacamos mucho más fruto cuando meditamos. Animate a pasar de una etapa a la otra. Yo hablo en general, no sé en qué momento están ustedes siendo Marta en la primera etapa de la vida, puedo estar en oración vocal o en oración de meditación donde ya puedo utilizar el don de la inteligencia. Dios y las cosas de Dios se nos revelan en esta etapa. Se corre el velo delante de nosotros para captar intelectualmente de modo nuevo el hacer de Dios su creación y su obrar en las personas. Miren qué bonita definición. Después pasa a la oración contemplativa, la oración de María que yo he descubierto al escribir ahora en este tiempo que es la que nos sitúa a los que hacemos escrute de la palabra. ¿Saben que el escrute de la palabra y si no lo saben se los digo ahora nosotros nos quedamos con una sola palabra de la misa del domingo? Una palabra, una palabrita. con aquello que dice la misa una palabra tuya bastará para sanarme basta una sola palabra. ¿Qué hacemos en el escrute? Agudizamos el oído para quedarnos con una sola palabra y somos testigos que una sola palabra es suficiente para que el Señor me sane durante esa semana y la palabra que comulgo en un escrute es la que después se hace sacramento en la misa. ¿Qué es lo que yo comulgo en la misa? La palabra que escruté durante la semana en comunidad. ¿Y María qué hace? María está en esa actitud contemplativa María la hemos experimentado en algún momento de nuestra vida cuando ya el librito de oración que llevábamos las devociones van quedando un poco al costado incluso las meditaciones van quedando un poco al costado esto en procesos largos hermanos ¿no? de años no es de una semana para otra llega el momento que ya el libro que tengo ya me pesa ya no no quiero leer no quiero darle a mi inteligencia más datos o mejor dicho yo ya he experimentado que mi inteligencia tantas veces se ha iluminado con la palabra todavía hay algo más y ese algo más me doy cuenta que no lo voy a poder recibir por el libro entonces el libro cae se deja al costadito y comienza un yo una vez lo definí como tomar sol fíjense que frívolo mi definición de contemplación de María ¿no? es tomar sol vos te pones así frente al sagrario y te dejas tostar cuando ya estás de un lado te pones para el otro es fantástico prueben y vean prueben y vean es maravilloso el Señor y es una luz que viene de ahí quizás es una luz que no se capta desde la inteligencia tiene otra forma de ser captada y ahí hay un proceso que es muy personal por eso es lindo en comunidad vivir estos procesos para que un hermano un poquito más adelantado guíe a otro hermano que va haciendo el mismo camino sirve como plataforma para saborear las profundidades de Dios ¿saben qué le pasó a San Juan de la Cruz cuando experimentaba estos ratos de contemplación? y él lo traduce ahí en sus escritos por lo cual la iglesia lo declara doctor de la iglesia ¿no? son gente que con su experiencia espiritual hicieron un tratado o sea contando lo que les pasaba para nosotros llega a ser un tratado de vida espiritual ¿qué le pasó a San Juan de la Cruz cuando entró en esta cosa de dejar el libro y quedarse como tildado delante del Señor? dice quedeme sin saber sabiendo toda ciencia trascendiendo está clarito que no el pobre San Juan de la Cruz explica esta experiencia diciendo así quedeme en castellano antiguo ¿no? o sea me quedé sin saber sabiendo toda ciencia trascendiendo impresionante traducido se dice tildado quedó absorto tildado quedó en la nube ¿cómo poder explicar lo inexplicable? ¿no? me quedé sin saber pero sabiendo yo no sabía nada pero sabía todo ajá San Juan de la Cruz está clarito para que te entendamos con esta guía de San Juan de la Cruz ¿a qué te invito? a que te dejes tostar por el sol ponete ponete ahí a que el sol te dé la luz del sagrario te vaya quemando y te vas a dar cuenta que acabas de salir de una lección donde no sabes nada pero que sabes todo es algo así porque no se lo puede explicar de otra manera es una cosa que el intelecto queda como regalado queda como consentido queda como que está buenísimo esto ¿no? me acuerdo cuando yo terminé de estudiar la Santísima Trinidad en el seminario de Tucumán que tuve la gracia porque éramos tan pobres en el seminario que no teníamos una mesita para poner el libro y estudiar no teníamos cada uno una mesita entonces había que buscar un rinconcito y yo me iba a la capilla a estudiar la Santísima Trinidad me acuerdo cuando pasé la última hoja del tratado que lo estudiamos durante todo un año tuve esta sensación de decir ahora yo sé lo que es Dios la inteligencia queda tan tan nutrida tan regalada pero si vos me decís ahora explícamelo es difícil pasarlo desde la experiencia del espíritu que te hace decir lo sé todo y al mismo tiempo no sé nada es fantástico anímense a pasar a la vida de María estas cosas se viven en la otra forma de oración es curioso como hay tanta gente que quiere permanecer en las oraciones de devoción en las oraciones vocales cuando Dios tiene todo un camino de vida espiritual hacia la unión con Él que es fantástico que son caminos insondables que hay que caminarlos para tener experiencia de ellos ¿les gusta el don de inteligencia? y se lo recibe en la etapa de Marta y también lo podés experimentar un poquito en la primera parte de María aunque cuando ya se te cae el libro de la mano vos ves que ya la inteligencia ya no alcanza porque si bien la fe es una virtud que se asienta en la razón la fe supera la razón ¿entendés? o sea Santo Tomás de Aquino tuvo esta experiencia al escribir la Suma Teológica después que escribió Dios se le manifestó ahí tildado lo vio contempló cuando bajó se fue a quemar los libros porque le dio vergüenza todo eso que había escrito parece que salvaron unos cuantos que son los que nosotros estudiamos pero cuando Él lo escribía desde la inteligencia es fantástico nadie lo ha superado hasta ahora ¿no? sigue la iglesia estudiando esos misterios el misterio de Cristo el misterio de la gracia el misterio de la trinidad de los escritos de Santo Tomás de Aquino ¿verdad? pero cuando Él después contempló y vio Él decía lo que yo he escrito no sirve para nada pero ¿cuánto nos sirvió a nosotros? entonces estás descubriendo que en algún momento de tu vida esto se puede haber dado este don de inteligencia en que te hizo comprender pero sin poder pasarlo a la lengua se lo comprende en la inteligencia y cuesta pasarlo al lápiz a la inversa de lo que le pasó a Santo Tomás de Aquino pasamos al segundo don el don de sabiduría me encanta me encanta la sabiduría porque mi abuelo era árabe y en mi casa se cocinaba tan rico que los sabores los sabores se cuidan mucho ¿no? las esencias los sabores la sabiduría tiene que ver con la saliva tiene que ver con los sabores la sabiduría de Dios tiene que ver con eso por eso ¿se acuerdan cuando Jesús lo curó al ciego? escupió en la tierra ¿se acuerdan? escupe la tierra para mezclar el humus la tierra lo que somos nosotros con su sabiduría con su palabra o sea lo que yo voy a hacer en vos ciego es mezclar lo que vos sos la tierra con mi sabiduría con la palabra hace barro le ensucia los ojos miren que que cosas del señor para curar ¿no? ensucia los ojos quizás para que se dé cuenta que no ve nada y después lo manda a lavarse el bautismo ¿no? esta sabiduría de las cosas de Dios usando los elementos para hacernos trascender hasta donde nos quiere llevar el Espíritu Santo infunde el don de la sabiduría en nosotros para que conozcamos en plenitud a Jesucristo en el cual se encierran todos los tesoros de la sabiduría y la ciencia de Dios por esto mismo que decíamos que la inteligencia en la inteligencia reside la fe pero la fe la trasciende si nos quedáramos solo con el don de la inteligencia algo faltaría entonces ¿qué le pone el Señor además del don de la inteligencia? le pone sabiduría que es como ese plus que va más allá para saborear gustar y ver las cosas de Dios este don nos da un conocimiento sobrenatural o sea por encima de lo creado yo veo yo veo la creación pero entiendo y saboreo más arriba mucho más arriba nos da entonces el conocimiento de lo sobrenatural que nos permite llegar a Dios en sí mismo y nos hace ver el mundo desde Dios con los ojos de Dios con el ritmo y la paciencia de Dios que fantástico esto de la paciencia de Dios porque Dios nos tiene tanta paciencia y en su paciencia está la sabiduría de esperar a cada uno en su tiempo no lo apura a nadie no lo apura a ninguno no son como nosotros que nosotros en el momento ya nos enojamos con el hermano cuando no camina al ritmo de toda la comunidad cuando hay que esperarlo siempre porque no llega puntual ¿verdad? todos se ríen parece que tienen comunidades gloria a Dios que bueno es que es vivir en comunidad ahí nos pula el Señor ¿no? sienten los nudillos todavía falta refregar los mapas que no se sienta ruido cuando se saquen todos los pedazos aprenderán a amarse tengan paciencia por eso el don de la sabiduría hermanitos nos perfecciona en la caridad porque podemos amar a las personas y a las cosas como Dios las ama como yo te amo a vos hermano a pesar de que a pesar que me viene a decir que me faltan cinco minutos muy bien este don nos da el auténtico sentido que da origen a la alabanza fíjense yo aprendí la oración de la alabanza muy tarde en mi vida espiritual ya con 20 años de cura o sea o sea se imaginan todo el tiempo que perdí pero saben que faltaba el don de la sabiduría para que yo entre en la alabanza porque hay que hay que enamorarse del Señor para poder decir que grande que es el Señor que digno de alabanza que hermoso que es su nombre que grandes son sus obras quien te hace descubrir eso la alabanza la sabiduría para que puedas alabar al Señor entonces en conclusión podemos decir que el don de la sabiduría nos comunica la mirada de la Santísima Trinidad para que ustedes lo lleven clarito miren la sabiduría es esto los anteojos de Dios yo miro así y miro así y cuando miro así con los anteojos puestos ya miro como mira Dios y está chocho con lo que ha hecho el Señor mira así el Señor dice que hermoso que me salieron mis hijos bueno contentos y felices hacemos una pequeña oración aunque más no sea de estos dos dones que acabamos de repasar de comprender de experimentar y ojalá hermanito que lo que lo sientas como ya viviendo en vos y que te lo lleves así como una brasa en las manos como diciendo pucha yo los he recibido estos dones ya los tengo los tengo que usar los tengo que sacar a flote he recibido inteligencia y sabiduría los otros te los prometo después a ver oremos un poquito con una canción inteligencia y sabiduría que el Señor lo confirme en tu vida fluye fluye Espíritu fluye vamos a cantarlo juntos fluye Espíritu Santo fluye Espíritu fluye Espíritu fluye una vez más una vez más y ahora pensá en ese don de inteligencia y de sabiduría fluye Espíritu Espíritu fluye con tu inteligencia haz lo que quieras haz lo que quieras yo me ofrezco para que me uses como quieras como quieras como quieras Espíritu fluye Amén Amén